saludos mi familia en youtube el videito de hoy va a ser bien interesante mira estamos preparando como pescamos huellas aquí en jauska puerto rico estamos cogiendo unos tubos pvc aquí lo hacemos así también se hacen en trampitas vieron se pueden hacer en trampitas se pueden hacer tubos pvc nosotros mayormente lo que hacemos aquí ponemos tubos pvc le ponemos una fruta puede ser cualquier fruta de pelecha un poquito de siro o un poquito de melado o de caña algo dulce lo ponemos en el tubo pvc identificamos pues el área por ejemplo aquí estoy atrás de mi casa como ven mi mansión atrás tiene un patio en grande tengo un caño la parte de atrás no sé si lo pueden ver es un caño allá es el monte tengo espacio una cuerda tejeno nosotros gracias a dios que tenemos también ese privilegio de poder con el juez en mi patio mi gente la parte de atrapa ya van a ver ahora le voy a enseñar un poquito para que no hay mucha luz para allá y el teléfono el teléfono no me coge señal mira vamos a ver ahora un momentito que ustedes vean voy a poner una un ejemplo para que ustedes vean cómo es hay que identificar la cueva identifica una cosa por aquí porque está oscuro y no el teléfono no va a poder ver bien bien identifica la cueva estoy pescando huellas mi gente compartan el vídeo de like suscríbete la campanita que no puedo ver bien perdona que mire aquí y la puse la cueva ahí está mi gente a oscuro y no puedo ponerle light no puedo ponerle luz por eso si no le ponía la luz para que lo vieran y así sucesivamente hacemos le ponemos la de ahí está ahorita por como de tres a cuatro horas venimos y verificamos igual hacemos buscamos a los otros me alegó mis gatitos que siempre me acompañan a con el huelle pescando huelle pescando huelle así que vieron más o menos cómo es el proceso algo sencillo vale ahora uno lo busca y los guardamos los alimentamos así que familia día compartan el vídeo en el aire suscribirse ya vamos por buen camino gracias a todos los que me están apoyando en este sueño vamos a seguir ahora buscamos la próxima casi sucesivamente mi gente cuando se vea el fruto de la trampa pero vamos a enseñar así que compartan el vídeo mi gente seguimos pesca de bueyes barrio jauca santa isabel puerto rico